Buenos días, tarde, noches, soy Adriana de SV y como veis aquí ha cambiado algo, sí señor, se me ha corrompido el mapa y lo tengo que hacer, lo he tenido que hacer otra vez todo porque he tenido una copia de seguridad pero de varios capítulos atrás. No estaba esto del Big Craft hecho, no estaba lo del Forestry, así que bueno, básicamente es lo mismo, lo único que he añadido una Golden Hand Gate aquí, diciéndole que si hay saplings aquí arriba emite señal de redstone y si aquí hay espacio para el líquido. Y luego aquí, espacio para el líquido, redstone y que esté trabajando, ¿vale? Cuando esto se quede sin voltaje, pues, o sea, sin, ya lo diría, sin fuel, pues también se pararía, ¿vale? Y los Engie, pues, van a su bola. He puesto dos bombas, ¿vale? De agua para cada tres, o sea, una y dos. Y luego las otras, la letra de aquí para... Para el... El este. ¿Vale? Eso básicamente lo que he hecho. Bueno, aquí he puesto el Chun Loader. Esto ya tiene poca marcha, así que le vamos a enviar un poquito de energía de aquí. Y hoy, bueno, hoy vamos a hacer el Quarry, ya. Vamos a enviarle un poquito de... Ahí está. Y esto, pues, casi que lo voy a apagar para que no salga más. Y así empieza esto a funcionar bien. Vale. Este bien. Y este bien. Este tiene poca lava ya, pero bueno. Va bien la cosa. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ver en qué sitio... Ah, bueno, otra cosa. A ver. Lo del tema del Soundcraft. Lo del tema del Soundcraft. Como veis, no tengo los cofres... Ahí puestos. Porque, claro, no había ido a los obeliscos. He ido a los obeliscos y, bueno, he conseguido... Ocho voids... Eh... Chest. Y ocho voids interface. Y digo, bueno, he saqueado la habitación. Así que tengamos el Drift Stone, que lo vamos a coger. Y vamos a... Hacer aquí una pequeña habitación. A ver, son diez. Vale. Aquí vamos a coger... A ver, espera. Vamos a hacer un poco más. Lo vamos a cubrir todo de... A ver... A ver... Un segundo... Vale, ya tenemos esto limpio... A ver... A ver... A ver, coño, esto ilumina. Vale... Mola... Vale, ahora... Esta madera es esta. Sí. Vale. Ya tenemos la entrada. Lo que pasa es que... A ver... Void chest. Ajá. Vale. No queda par, tío. Pues esto lo voy a quitar. Vamos a poner... Vamos a poner los estos. Qué sonido más guapo tiene. A ver, espera, espera, espera. A ver, vamos a poner todos que sean rojo, por ejemplo. Rojo. Vale. Rojo... Y rojo... Y rojo... Y aquí... Rojo también. Uh, uh, uh... Así tengo siete inventarios, chaval. Bueno, aunque aquí en verdad no sé qué poner, pero bueno, en fin. Este chest lo voy a dejar, porque no me sale par y no me mola. Vale. Voy a coger más madera. A ver... ¿Cómo queda esto? Eh, eh, queda especial. Bueno, tengo que mirar arriba. Vale. Vale. Pues nada, todo esto lo voy a dejar aquí. A ver, mods... Eh... Todo lo que son estos. Esto, esto... Como veis, habían bastante ítems en... En los estos. En los obeliscos habían bastantes, la verdad. Y bueno, y casi todas las cosas que tenía descubiertas, pues no... No las tengo, y bueno. Un caos, vamos. Una mierda. Vale. Y... ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Esto... Bueno, los descubrimientos estos. Los descubrimientos estos, me parece a mí que los voy a poner... A ver, se puede poner aquí. No. Pincho. Pincho. Vale. Pues ya tenemos eso. Pues nada, vamos a ver si encontramos un buen sitio para el... El este. A ver. Para el quarry. Para aquí. Desierto. Hostia, si hacemos el quarry encima del pueblo. ¿Sería demasiado rol? No, ¿verdad? Uh, el quarry dentro del pueblo. Jejeje, sí. Definitivamente lo voy a hacer. A ver. Voy a coger el cover. Y voy a hacerme aquí un portalico. A ver. Más o menos... Yo qué sé. Aquí. Vale. Vamos para acá. Un momento. Vale. Ahora vamos a... Hacer... Hacer sistema de... Ida... Al... Al quarry, ¿vale? Que no lo vamos a hacer con un portal. Lo vamos a hacer... Bueno, yo creo que sí. Si hago así, tal o menos, ¿no? Sí, efectivamente. Poco bis, coño. Vamos a tirar... Bueno, hice lo del MC de la vaca. Aquí abajo. Vale. Ahí, esa esquina. Y añadí los crafteos que tampoco estaban. Y bueno, la pipe y eso. Bueno, más o menos estaba como estaba, ¿vale? Sí, yo creo que sí. Y esto va, pues... Ya veis cómo va. Ya veis cómo va. Necesito una lever. Voy a parar esto porque tampoco hay que pasarse. Voy a coger estos 24 y los tiraré para tener bis. Sube. Sube. Vale. Oh, que se emborda. ¿Que se te emborda? Ah, no. Lol. Esto está, pero... Uf. Es que no lo entiendo, tío. Ahí hay demasiado... Bueno, vale. De momento eso. Ahora, vamos a ver. Necesitamos resto. Glowstone. Golden. Y cristales. A ver. Vamos a necesitar... Este, bis. Y vaporos. Sí. Ok. A ver si tenemos suficiente. Vale, vamos a ver. Siete de redstone. Siete de glowstone. Y hacemos... Ehm... Nitor. Vale. Y a ver. Necesito GoldenNugget. Ahí estamos. Nitor y GoldenNugget. Y ahora, a ver. Un... Bis. Tenemos... RunicEssense. Magic. Pero, pero, pero... Era... Esto... Y uno de resto... Sí, me parece que sí. Sí. Arcanesil. Vale. Vamos a usar los teleport del Soundcraft. Para irnos... Al quarry. Vale. A ver. Lo vimos. Nitor y GoldenNugget. Tenemos el Magic. Ahora necesitamos... Ehm... No. Me he pasado. Ah, me he quedado sin bis. Que hay un montón... De esto, coño. Vale. Quieto. Para. Con Romerales. Vale. Tenemos eso. Ahora... RunicEssense. Y vamos a ponerle... Pues el ejemplo. El de tierra. Vale. A ver. Ahí está. RunicEssense. Gergeard. Correcto. Vale. Pues... Vamos a hacer... Vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. ¿No? Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Me voy a llevar... Los bloques estos. Yo no sé si esto servirá... Luego para alguna... Alguna cosa del Soundcraft. En sentido de recetas o algo de eso. No sé. Bueno, a ver. Vamos a ver. Oh my god. Hostia, que efecto más guapo, tío. Uh. Mola. Vale. Vamos a ver. Uh. Es de noche. Pincho. Pincho en el ojo. Vale. A ver. Vamos para allá. Sí. Es que definitivamente voy a plantar el quarry. Pero vamos. En toda la boca del... Del poblado este. Vale. Pues... Vamos a ver. Ya tenemos... El Driftstone este. Pues vamos a hacer aquí una pequeña... Habitación. A ver. Por ejemplo así. A ver esto. ¿Vale? Vaya, hombre. Espera. Vale. Así para que sea la central más que nada. Vale. 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 Ok. Sí. Me mola. Y aquí ponemos... Por ejemplo... Antorchas. No. Vale. Jejeje. Vamos a dejar esto más guapo. Vale. 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 Uh. Qué chulo queda. Coño. Oh. Me dio. Guapo, tío. Parece un altar. Especial, chaval. Guapísimo. Vale. Aquí... Ponemos... Este es el de mágico. Luego el de aire. Y luego el de tierra. Vale. Uh. Y si nos atacamos... Oh my god. ¿Qué ha pasado? Uh. Sí señor. Sí señor. Guapísimo, tío. O sea... Guapísimo. ¿Está guapo o no está guapo? Está guapísimo. O sea, no hay más. Vale. Ya tenemos la forma de ida. De ida. Ahora... Vamos a ver. Vamos a coger dos de estos. Vamos a coger... Una tubería de estas. Y a ver. ¿Dónde coño está aquí? Vamos a craftear... Un par de... Chests. Aunque me parece a mí que... A ver. No. Espera, espera, espera. Vamos a hacerlo así más pro. Iron chest. Ahí, ahí, ahí. Para que ocupe menos. Vale. Esto lo vamos a convertir... En... Power teleport pipe. Ok. Y ahora nos vamos a ir... A la zona del build craft. ¡Uy! ¿Qué me pasó? Vale. Vamos a poner... Esto aquí. Eh... Uno. Sí, la uno. Vale. Ok. Conforme. Vale. Y ahora nos vamos otra vez... Aquí. Dios bendiga esta espada, por cierto. ¡Ueh! Vale. Ya estamos aquí. A ver. A ver. Eh... Miners. A ver. Esta es la que tiene... Sí. ¿Tú qué miras, tío? Feo. Vale. Eh... Es que no quiero hacerlo tan... Cerca, tío. Vale. Yo creo que ahí... Está bien. Vale. A ver. Un segundo. No. Vale. Vamos a ir a... Hacer... La quarry. A ver. Uh. Madre mía. No había hecho el... Y el mando. Pff. El remote order tampoco lo hice. Lo tengo hecho. Bueno, si veis el streaming, os lo dejaré en la descripción. El mando sí que me lo hice. Y a ver. Voy a poner las tuberías. A ver. Esta... Y bueno, ahí tengo la de esta aquí ya. Vale. Uf. Complicado va a estar esto, coño. A ver. Vale. Pues lo conectaré aquí. Ahí. Y uno más. Vale. Ahí está. Ahora sí. Vale. Vamos a ver si funciona todo. Necesitamos... A ver. Tres de hierro. Y... Cuatro de oro. Necesitamos... Tres diamantes. Y... Palos. Vale. A ver. Tenemos el pico. Vale. Oro no tengo. Así que... Voy a convertir... Unos diamantes. Ahí, coño. ¿Veis? La mesa la tenía aquí abajo y ahora la tengo aquí arriba. Es que, de verdad. Cascazo, coño. Mira, esto es lo que me sobraba de... O sea, todo de oro. A tomar por saco. Vale. A ver. Ahora sí. El restón tengo, sí. Vale. Esto ya lo puedo guardar. Esto no. Esto, esto. Esto... Y... Ya está. Vale. Ahora dos los convertimos en... En... En Diamond Gear. Vale. Y el crafteo era... Así. Esto aquí. Esto aquí. Este crafteo me encanta, tío. El del quarry. Vale. Uh, es de noche. Es de noche. Vale. Al lío. Bueno, vamos a ver. Ay, espérate. Tengo que hacer... Coño. Tengo que hacer... Ah, vale. ¿Veis? El crafteo del timer lo tenía hecho... Bueno, hice el del wireless, pero no tengo el... Lo tendré que añadir. El crafteo de... De... Ya lo diré. Del timer. Pero bueno. ¿Qué hago, tío? Coño. Eh, espérate. Voy a necesitar... Cuatro. Vale. Y... Y... Lapis, lapis, lapis. Cuatro. Vale. Eh... Vale. Mierda. Ahí está. Landmark. Ok. Y ahora voy a hacer otra torch. Para eso. Vale. Bueno, vamos a ver. Creo que sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Claro, el problema es... Bueno. Me cargaré el pueblo en dos veces. Vamos a poner una aquí. Con la torcha. Vale. Jejeje. Vamos, vamos. A ver. ¿Hasta dónde lo hago? Yo creo que hasta aquí está bien, ¿no? A ver. ¿Dónde coño estás aquí? Vale. Vamos para acá. Estos son abejas. Estos son abejas. Vale, ¿no? Yo creo que ahí está especial. Ah, tengo hambre. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. A tomar por culo el pueblo. Le, lo, le. Vale. Pues ya está. Pues ya está eso. Ok. Quarry. Ahí estamos. Cogemos la landmark. Marc. Joder. Ahí estamos. Vale. Y ahora... Ah, mierda. Me he dejado... Ah, no, mira. Tengo aquí. Uuuh. Vale. Esto aquí Ah, y lo que pasa es que ahora quiero Vale Esto me lo voy a dejar aquí Así, de momento Esto lo voy a poner aquí, entonces Y esto aquí Y ahora una lever aquí Esto La true, ok Y vamos a poner Un chest aquí, de momento Luego ya miraremos a ver como lo hacemos bien Vale, y le damos caña Uh, mirad como va borrando el pueblo Me va a dejar que se cachó ahí, tío Jejejeje Bueno, a ver si termina y vuelvo Bueno, mientras que esto va terminando Vamos a Ir a por los Junloader Eh, tengo dos solo Puede ser que se que me dé para todo Puede ser A ver El primer lo voy a poner Aquí A ver hasta donde llega No, aquí no Lo voy a poner más por el medio Me parece a mí Me parece a mí Voy a ponerlo Aquí Que parece que es un poco en el medio A ver Si no A ver Hostia, es que esto lo he hecho demasiado grande Me parece a mí Es que mirad como va esto Vale A quitar este Uy, quieto A quitar esto A ver Que creo que es un bloque solo Corre, corre No No Ah, vale Ese es el cultivo Este Ahora Ya está Ahora, ¿qué pasa? ¿Que no borras esto o qué? Mirad como va esto, tío Una bestialidad Vale Y la fuente esta Pues va a ser un Un gancho de lo mismo Ala Madre mía Menos de chamusquina de pueblo, chaval Vale, a ver Que nos perdemos Yo creo que aquí Vale, a ver Vamos a subirnos por la casa Eh Pero faltaría otro En aquella esquina Me parece a mí, eh Así que vamos a Construirlo En un plis Vale A ver Necesitamos Un lápiz Y ocho De hierro Vale Vamos a ver Vale Ay ¿Ahora qué? ¡Mmm! Salté ¡Muajajaja! Vale A ver Hemos dicho entonces Que necesitábamos En esta esquina No Aquí, ¿no? En este lado Sí Sí, 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 sí Sí, aquí Voy a poner uno Aquí Y teóricamente Ya está todo Cargado Sí Yo creo que sí Sí, ¿no? Porque este Llega aquí La esquina Justo ¡Uf! Medido Vale A ver A ver ¿Cómo va esto? Esto, bueno Esto está borrando aún Bueno, a ver si termina Y empieza Ya lo que es la estructura Y sigo grabando Vale Ya está empezando A ver A ver si llega esto Al final Madre mía Menuda escabechina De pueblo No sé yo si hacer Quitar esto Porque queda feo Pueblo Destru... ¡Hostio! ¿Que quieres destruir un pueblo? No pasa nada Coges un quarry Y se lo pones en la cabeza Ya está Y te haces One pinchor al ojo No tiene más Vale A ver ¿Dónde está mi sierra? Que voy a terminar yo El trabajo sucio Ahí no llego Tío Qué putada Qué putada Y aquí tampoco llego Joder A ver Un poco de parkour ¡Oh! Bien En fin A ver Un poquito más ¡Oh! No llegas, tío Que te calles Que te calles A ver Vale En fin ¿Cómo puedo ser Tal a mermatar y le...? A ver Tío No me jodas, macho Esto tiene que estar Tienen que estar Acojonados ¡Oh! Mira, ya va Ya va, ya va, ya va A ver A limpiar esto Esta piedra aquí en medio Vale Bien ¡Uy! Madera Vale Bueno, vamos a ver ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Vale ¡Oh my god! ¡Hostia! Ya 64 está, chaval Vale Pues esto ahora Habrá que llevarlo A la base, ¿no? Sí Pero eso ya va a ser En el siguiente capítulo Voy a quitar La mierda esta Que no me fío Si acaso sé Joder No sé acaso sé Bugue o algo Porque lo pique El... El este El quarry Vale Bueno Pues Esto ha Niquelado Sí Pues nada Lo dejamos aquí Y bueno Dejaré en la descripción El canal O sea El vídeo del Del streaming Para más o menos Me quedé en el mismo sitio ¿Vale? Ya os he dicho Que he tenido problemas Con el mapa Y he tenido que hacerlo Desde el antiguo Así que Hay cosas del Soundcrash Que ahora no tengo Pero bueno Lo más interesante Que es lo de los portales Me ha encantado Esto es la leche Está muy chulo La verdad Y bueno Aquí tenemos ya La quarry Ahora hay que llevar esto Lo llevaremos De una forma Muy pro Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego